¿De qué te vas? Prefiero eso a sentir que te tengo, pero ya no estás. Ya no puedo más. Te puedes atender, porque yo sigo tan feliz contigo y tú ya no lo estás. Nada puedo hacer, pero si te vas, solo te pido quédate una noche más. Para que en tus sueños no me tengas que colar. Dime la verdad, ¿de por qué te vas? Te di mi amor, no te lo vayas a robar, porque como yo nunca jamás te van a amar. ¿Y por qué te vas? Ya sé lo que está pasando, yo me estoy muriendo, tú me estás matando. Dime cuánto tiempo vas a estar jugando con mi corazón. Que todas tus mentiras me las llevo puestas, tantas preguntas sin una respuesta. Te quieres ir pero no has ido lesa, dice que te cuesta darme una razón. Puedes obligarme a estar en tu pasado, y condenarme a tus besos usados. Te puedes decir sin haber contestado cuál fue tu intención. Pero si te vas, solo te pido quédate una noche más. Para que en tus sueños no me tengas que colar. Dime la verdad, ¿de por qué te vas? Te di mi amor, no te lo vayas a robar, porque como yo nunca jamás te van a amar. ¿Y por qué te vas? Pero no te pidas que no sueñe contigo. Mientras más te alejas, más te quiero conmigo. Pero si te vas, pero si te vas, solo te pido quédate una noche más. Para que en tus sueños no me tengas que colar. Dime la verdad, ¿de por qué te vas? Te di mi amor, no te lo vayas a robar, porque como yo nunca jamás te van a amar. ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué te vas?